Bienvenidos a Badalona, bienvenidos al Badalona Centro Internacional de Negocios y bienvenidos al sorteo de la Copa del Rey y de la Minicopa Endesa. Son cuatro días de espectáculo dentro y fuera de las canchas, donde no solo hay un nivelazo deportivo altísimo dentro de las pistas, sino todo ese colorido que aporta a las aficiones. Creo que es una copa, como decíais antes, muy abierta, muy para ver sorpresas o no sorpresas. Nadie va a estar contento con los emparejamientos que vamos a vivir en el sorteo. Llegará a todos los rincones de la ciudad, desde luego nos vamos a volcar, se va a ver espectáculo dentro, pero sobre todo se va a ver espectáculo fuera. Vaya pareja, vaya pareja de mitos tenemos aquí en el estrado. Plata olímpica en Los Ángeles. Es un poco más que yo, pero bueno, ¿qué quieres tú? Yo quiero este, mejor. Tú ya os emparejarás. La dinámica muy, muy sencilla, cabeza de serie. Ya sea caso tú, sácalo bien y pura todos contentos. Una, dos, tres. Qué coordinarse. ¿Te acuerdas? ¡Uh! ¡Uh! Lo que ha salido aquí. Venga, una, dos y tres. Unicaja. Barça, Unicaja, eliminatoria P. ¿Ya? Pues solo que sacar buenos equipos yo, tú. ¿Sí? Sí. A ver, una, dos y tres. Real Madrid, Valencia, básquet, eliminatoria A. ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? Sí. A ver, ¿vamos? Un, dos. Una, dos y tres. Gran Canaria, Renovó Tenerife. ¿Qué haces? Bueno, joder, la costumbre, joder. De verdad. Que se vea la bola y que no... Venga. Venga, venga, el tuyo va aquí. Juventud. Juventud, Badalona, Cazú, Baskonia, eliminatoria D. Pues queda el cuadro completo, Fran. Ahí lo tenemos. Pues tomad nota. Jueves, Real Madrid, como primer clasificado, tendría por ello un día más de descanso en el caso de acceder a esas hipotéticas semifinales. Real Madrid, Valencia, básquet, también para el jueves. Ese Barça-Unicaja. Se me dirían el viernes, Lenovo-Tenerife-Gran Canaria y Cazú-Baskonia-Juventud. Me preocupo más casi por los cabezas de serie que por los otros. Porque está viendo, hay cuatro aspirantes a saltarse un poco la lógica clasificatoria que llegan en... Unicaja, ¿cómo está jugando el Valencia al final? Pero el Valencia con el equipo completo es un equipazo. En fin, que tiene muy buena pinta. Con lo que me quedo es que por primera vez también en mucho tiempo no se van a enfrentar en una posible final ni Madrid ni Barça porque se tienen que eliminar, caso de que pasaran, se eliminarían en semifinales. El sorteo da lo que da, pero hay que ir pasando venatorias. Si no, no sirve de nada. Os esperamos a todos en Badalona del 16 al 19 de febrero en la Copa del Rey-Badalona 2023. Muchas gracias. Adiós.